¡Gensión! ¡Ojepa! ¡Vamos! Hoy es el gran día ¡Epa! ¡El día de la palumba! ¿Vamos? ¡Alegría! El Quijote es una versión para el circo, ¿no? Así como existen versiones del Quijote para el ballet, para la música sinfónica, para el teatro Hace muchos años que nosotros queríamos hacer una versión peruana del Quijote con el lenguaje circense ¿Y por qué el Quijote en el Perú? Porque pensamos que si bien es cierto, nuestro país está mejorando Hay una estabilidad, digamos, social y hasta cierto punto económica Creo que es momento de tomarse muy en serio esto de los valores, de la ética, de la honestidad Y de lo que yo entiendo como el verdadero sentido de lo que es ser un caballero, ¿no? El caballero tiene que ser una persona ética Y si bien es cierto, el Perú está mejorando Hay una parte fundamental que me parece pasa por los valores que todavía se tienen que trabajar Si nosotros realmente trabajamos los valores en el Perú Seguramente vamos a estar más atentos a atender problemas como la desigualdad o la falta de tolerancia Y me parece que ahí debe radicar la verdadera democracia Y entonces, el Quijote es un personaje que asume causas nobles Y que lo hace realmente por un sentido muy, muy auténtico de lo que es la justicia Quizá, bueno, ya en el Perú sea tiempo de hablar de esos temas Nosotros estamos llevando al circo Que es el lenguaje básicamente de las imágenes, de la emoción Una obra literaria Pero realmente lo que Cervantes describe a partir de la literatura Es algo muy poético Esa esencia es la que tiene la versión de Quijote de la Tarumba Hoy es el gran día El día de la Tarumba ¿Cómo? Alegría Estamos acá en Plaza Lima Sur, en Chorrillos A partir de este sábado 23 de julio Y vamos a estar hasta septiembre Y tenemos las entradas a la venta en Teleticket de Wong y Metro Y bueno, hay una posibilidad así de funciones, de horarios Hay en todos estos días de fiestas dos y tres funciones diarias Y después, bueno, tenemos una función los días de semana Sábado y domingo tenemos dos y tres funciones Es cosa de ir a Teleticket Y realmente van a encontrar espacio Y van a encontrar un horario que les convenga Los esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!